No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Mi Último Deseo. Nasa desmayó. ¿Qué? La estamos llevando al hospital. ¿Ateza está aquí? Sí está. Está bien, llámala ahora mismo. Y prepara la sala de tomografía, rápido. Sí, enseguida. Te prometo que mamá volverá. No volverá. Y estoy cansada de que nos metas a las niñas y a mí en tu batalla con Lale. Estoy aburrida de todo esto. Mi Último Deseo. Esta tarde, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!